¡Suscríbete al canal! 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 Es un problema poderse agachar Al levantar alguna cosa se sienta Como el licor de los al aterrizar En una novedad se llama Renala También ella usa su minifala Y cuando pasa compadrela Le juro que hasta la lengua se me escala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifala Y cuando pasa se cumbió Se te miran tal espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifala Y cuando pasa se cumbió Se te miran tal espalda Y cuando pasa se cumbió Se te miran tal espalda Pero Reinalda, Reinalda Quítate tu minifala Y cuando pasa se cumbió Se te miran tal espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifala Y cuando pasa se cumbió Se te miran tal espalda ¡Ah! 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 Gracias, gracias Gracias, gracias La gente no comprende, no le vamos a explicar Que son las apariencias que debemos de guardar Que juzguen, que critiquen porque de su lado vas Al fin tú y yo sabemos lo demás Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor La gente que te ha visto de su lado caminar No saben que tenemos un individuo para más Mejor pues si su piel no intenta escandalizar Pero es un amor que no tendrá el final Dicen que ya te olvidaste de mí Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que ya se ha secado la flor Cuentan que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que ya se ha secado la flor Cuentan que ya se ha secado la flor Cuentan que ya se ha secado la flor Nunca seré el amigo que tú pretendes Nunca seré el amigo que tú pretendes Yo no voy a forzar tus sentimientos Y yo te voy a adorar Aunque no quieras Por eso me voy Voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia Logra de mi alma sanarte Por eso me voy Voy llorando tu desprecio Que no quieres quererme Y mi corazón Cada deseo ¿Cómo podré ser tu amigo Si jamás hubo tal cosa Si quieres acabar el árbol No te vayas a la rama Ni siquiera tronculleras Arráncale las raíces Para que no quede nada Por eso me voy Voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia Logra de mi alma sanarte Logra de mi alma sanarte Por eso me voy Voy llorando tu desprecio Que no quieres quererme Y este corazón Que cuando tu cuerpo se llene En el río Que hayas descubierto La felicidad De vivir despacio Y bajito al oído Que voy a quererte Que voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Mi amor Cada día más Mírame a los ojos Como yo te miro Me quedas en ellos Solo la verdad Y que no te miento Cuando yo te digo Que voy a quererte Cada día más ¿Por qué voy a quererte karış ¿Por qué voy a quererte Cada día más, voy a quererte cada día más, mi amor. Cada día más, cada día más, voy a quererte cada día más. Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más. ¡Suscríbete al canal!